Hola, soy Aldo. En el video anterior vimos qué opciones había si uno quería financiarse una carrera. El día de hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando ya tienen la carrera y están estudiando. ¿Qué pasa si quieren especializarse en algo o si quieren sacar cursos adicionales? Especializarse en la carrera que han elegido mantenerse y desarrollarla aún más es para muchos la mejor ruta que se puede tomar si se quiere destacar en eso que tanto le apasiona ya que uno se vuelve muy bueno en lo que hace y es visto como un experto en el campo. Para otros, sin embargo, la especialización trae la posibilidad de que conduzca al aburrimiento de la carrera y limite las opciones de trabajo ya que se puede correr el riesgo de que el área de especialidad se vuelva obsoleta con el tiempo. Por eso hay que saber escoger bien. El primer paso a seguir es la licenciatura. Una vez que culminas un programa de estudios superiores, te gradúas y si quieres seguir escalando profesionalmente, debes sacar tu título profesional. La duración puede variar dependiendo de la profesión que elijas. Para poder obtener este título, debes presentar un trabajo final de tesis. Este debe ser lo suficientemente interesante para que puedas dedicarle todo tu esfuerzo sin aburrirte. Además, tiene que ser un tema que brinde un aporte relevante a tu carrera y, muy importante, que este tema tenga bastantes fuentes de donde puedas sustentarla tu tesis. Porque si no hay mucho campo de investigación y no tienes nada de donde guiarte, pues tu trabajo solo tendrá tres hojitas y eso rellenándola con palabreo. Ok, tienes tu tesis, ¿qué sigue ahora? Si tienes ese espíritu de no dejar de aprender nunca y seguir perfeccionándote, y si claro dispones del dinero, puedes pensar ahora sí en el siguiente paso. Maestrías y doctorados. A nivel mundial, la demanda de maestrías y doctorados es alta. Pero, ¿cómo saber qué nivel de educación es el adecuado o cuál de las dos te beneficiará más estudiar? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que cualquier cosa que escojas requerirá un compromiso significativo de tu tiempo, energía y dinero. Así que antes de escoger, debes comprender bien lo que se requiere para ingresar y completar lo que es escogido. Ahora veamos bien en qué consiste cada uno de ellos y cuál es su enfoque. Una maestría tiene como objetivo lograr una profundización teórica, tecnológica y profesional sobre una determinada área. Este posgrado es ideal para quienes buscan una actualización más profesional que académica. Para poder cursar una maestría es necesario contar con un título profesional y para obtener el grado de magíster se exige la presentación de un trabajo final o tesis. La duración mínima de una maestría es de 500 horas, que es entre uno y dos años. Un doctorado es el grado máximo de un posgrado. Es un título fuertemente basado en la investigación. El objetivo de un doctorado es adquirir competencias de investigación que puedan impulsar el desarrollo de las disciplinas. Está diseñado para quienes tienen un perfil más inclinado hacia la docencia y la investigación. La duración promedia de un doctorado es entre 3 y 6 años. Debido a estos diferentes objetivos, la composición del trabajo del curso y el contenido también es distinta. Aunque puedan variar ligeramente en algunos países, los programas de maestría cuentan con tres tipos diferentes de cursos. Cursos básicos, los cuales son necesarios para completar tu maestría y se consideran conocimientos esenciales para avanzar en tu experiencia en la industria. Cursos selectivos, que son una selección de cursos que te permiten especializarte aún más en tu título, concentrando el conocimiento en áreas específicas. También se pueden utilizar para ampliar tu experiencia en áreas relacionadas. Y el curso final, o tesis, que es la culminación de la maestría y generalmente implica realizar una investigación y presentar tus hallazgos. De otro lado, los programas de doctorado se dividen en cuatro partes. Los cursos, que son eso, cursos necesarios para completar el doctorado. Núcleo de investigación, en donde se imparten habilidades esenciales de investigación, análisis y escritura para prepararte para completar tu disertación. El examen completo, el cual evalúa la comprensión de los conceptos clave que hayas aprendido a través de tu trabajo o del curso. Aprobar este examen es esencial para pasar al siguiente paso. La disertación. Aquí se trabaja con un comité de disertación para identificar un tema de investigación. Luego se completa esta investigación a través de un análisis y escritura en profundidad antes de defender lo investigado ante el comité de disertación. Ahora, en algunos países existe una opción adicional llamada máster, el cual equivale a mitad de los créditos y del tiempo de una maestría. El nivel de exigencia es menor y al finalizar los estudios solo debes presentar un trabajo final, a diferencia de la maestría en la que debes realizar una tesis. Este término es más utilizado en países como México y España y se refiere a un grado académico, mientras que la maestría conlleva a un título. Si te has decidido por los dos principales, que son la maestría y el doctorado, debes considerar algunos factores importantes. Primero, el tipo de institución. Ya sea que elijas una escuela pública, privada, sin fines de lucro o con fines de lucro, esto afectará la cantidad que pagas en la matrícula. La reputación y las clasificaciones de una universidad también afectan el costo. Segundo, tienes que considerar el tiempo que va a tomarte hasta la graduación. Te puedes hacer una idea de esto con la cantidad de cursos que tomes a la vez y la cantidad total de horas de crédito que necesitas para graduarte. Recuerda que tu vida no solo es estudiar, ten en cuenta otros compromisos personales y profesionales cuando calcules cuánto tiempo te llevará a obtener el título y cómo afectará esto al costo. Evalúa la opción de transferir créditos. Si tienes una certificación profesional o has obtenido créditos de un curso de posgrado, puede ser elegible para transferir créditos hacia tu título. Obtener este crédito de transferencia puede reducir significativamente el costo total. Y cuarto, no te olvides que para completar un doctorado primero debes completar una maestría. Entonces, si el costo es una preocupación principal, evalúa bien qué institución y programa te van a brindar el mejor valor de acuerdo a tus posibilidades. En algunos casos es posible que incluso puedas completar una maestría y un doctorado a un costo más bajo que una maestría en una escuela con una matrícula alta. Por eso, como dije al principio, piensa bien, debes ver la figura completa. Si eso es lo que tienes en mente. El avance profesional es un objetivo principal para las personas que buscan títulos de maestría y doctorado. Los títulos de maestría se consideran títulos orientados a la carrera que te preparan para puestos gerenciales y de liderazgo. Cada vez más los títulos de doctorado se están convirtiendo en la norma para los puestos ejecutivos más importantes, así como en las oportunidades para hacer la transición de una carrera a instituciones educativas de alto rango. Si de ingresos se trata, tanto los títulos de maestría como los de doctorado pueden aumentar significativamente tus expectativas salariales y el potencial de ingresos de por vida. Pueden. Esto va a depender de muchos factores como en el país en el que te encuentres y el tipo de carrera que hayas escogido, por supuesto. Hay carreras que podrían no ser tan requeridas de aquí a unos años. Todas esas cosas hay que ver y vamos a explorar ese tema en otros episodios más adelante. Sea lo que sea que escojas, las opciones son innumerables incluso si no dispones de un gran financiamiento o el tiempo necesario como para hacer el estudio presencial. Hay páginas que ofrecen alternativas virtuales que son más cómodas. Estas, por supuesto, no son las únicas opciones en el camino del desarrollo profesional, pero son las más fuertes. Si no dispones de mucho tiempo y si quieres especializarte en algo muy específico, incluso si no forma parte de tu carrera, pero crees que podría complementarla muy bien, puedes estudiar un diplomado. Un diplomado es un programa de especialización sobre un tema cualquiera y no te exige un título universitario o también podrías estudiar una carrera técnica. Y eso es de lo que hablaremos en el siguiente episodio. Muchas gracias por ver este video y estén atentos al próximo. Hasta la próxima. Chau.